¿Cómo no quererte tanto si me jodas? Dedicadas a tus barrios, dedicadas a... Ha llegado, vamos todos a gozar La jamarca está despierta, canta y baila sin parar Invitado a ser turista, a gozar del carnaval Siempre te recibiremos en mi fiesta, sí Cajamarca es incomparable, de alegría sin igual Con sus beños carnavales, con sus beños carnavales Imposibles de olvidar, imposibles de olvidar Tus distritos y tus barrios, tus distritos y tus barrios Centros poblados queridos, centros poblados queridos En Galamán nuestra fiesta, en Galamán nuestra fiesta Con trajes muy coloridos, con trajes muy coloridos Cajamarca con tu encanto, Cajamarca con tu encanto Capital de la alegría, capital de la alegría Tus comparsas y patrullas, tus comparsas y patrullas Yo nunca te olvidaría, yo nunca te olvidaría Don Guillermo y su conjunto Don Guillermo y su conjunto Los reyes el carnaval, los reyes el carnaval Ya violeta y che carlitos, ya violeta y che carlitos Como ellos no habrá igual, como ellos no habrá igual En el dos mil veintitrés, en el dos mil veintitrés Llegamos llenos de gloria, llegamos llenos de gloria El carnaval de reencuentro, el carnaval de reencuentro Pasará la historia, pasará la historia Tu saco y chocho, dedica a tu saco y chocho Dedica un homenaje sincero, un homenaje sincero Hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo Hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo Por ser gran carnavalero, por ser gran carnavalero A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo La chica se toma en poto y el agua ardiente en un vaso Invitado a este turista, esta fiesta incomparable A mí me gusta jamal, que hermosa carnaval inolvidable A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo La chica se toma en poto y el agua ardiente en un vaso A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo La chica se toma en poto y el agua ardiente en un vaso Invitado a este turista, esta fiesta incomparable A mí me gusta jamal, que hermosa carnaval inolvidable Invitado a este turista, esta fiesta incomparable A mí me gusta jamal, que hermosa carnaval inolvidable A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo La chica se toma en poto y el agua ardiente en un vaso A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo La chica se toma en poto y el agua ardiente en un vaso A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo Cajamarca Renace